Angelina Jolie y Brad Pitt forman una de las parejas más guapas del panorama hollywoodiense y en multitud de ocasiones han dejado claro que para ellos el matrimonio no es un pilar básico a la hora de formar una familia. Buena fe de ello dan los seis retoños que están criando juntos. Pero las cosas cambian y parece que el actor estaría muy por la labor de conseguir que Angelina sea su mujer, algo que por el momento ella parece compartir. Brad Pitt podría estar deseando escuchar eso de Os declaro marido y mujer y unirse a Angelina hasta que la muerte les separe. Desde que se conociesen rodando la película Señor y Señora Smith han sido inseparables y el flechazo que tuvieron incluso hizo que Brad lo dejase todo por Jolie, tanto que no dudó en mandar a paseo a la que por aquel entonces era su mujer Jennifer Aniston. Tras haber consolidado su relación con varios años de convivencia y seis hijos, parece que ahora Brad querría sellar su amor con una alianza de boda. Así por lo menos lo dejó claro ante los micrófonos de Sky News a quienes confesó que está tratando de vestir a su novia de blanco. Y no solo eso, sino que asegura que su próximo objetivo es ponerle el anillo en el dedo. Lo que está claro es que los Brangelina, con matrimonio o sin él, siguen siendo una de las parejas más enamoradas del mundo.